Bueno pues vamos a entrar a este corredor turístico del ferry coronado Vemos el ferry que viene llegando y pues la gente lo puede tomar ahí para hacer ese recorrido por el downtown de San Diego Precioso, a ver nada más Aquí la gente pues se toma la foto obligada Vamos a caminar un poquito, rapidito para poder avanzar Y pues vemos aquí de madera, vean nada más De madera, este espacio donde la gente hace su recorrido para agarrar el ferry que va llegando ahí Bastante interesante sin duda Al fondo vean la postal hermosa Por cierto, el petro parro, los padres de San Diego Por cierto carísimo, todos los productos que tienen ahí No lo trataron muy bien la verdad No, no fue muy amable la señora que estaba ahí Por ahí también está en el mercadero El aeropuerto, el aeropuerto, hay muchas cosas por ahí cerca Acá pues unos condominios Mucho, mucho que ver Esta bella postal, ahí está el puente coronado Allá se aprecia el puente coronado Lo atravesamos en carro hace un momento Muy bello el recorrido Seguimos en San Diego, California A través de Turismo México